Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume La actriz que en aquel momento el tema fue un tema bastante sonado y que puso de cabeza al mundo del entretenimiento surcoreano 10 años después de su muerte se reabre el caso para seguir con las investigaciones que en su momento quedaron pausadas por falta de pruebas Y se declaró oficialmente que su muerte se había tratado de un suicidio 10 años después de esto la corte coreana a petición del propio presidente de Corea del Sur reabre el caso para seguir con las investigaciones Y hace un par de días atrás esta investigación que se reabrió nuevamente llegó a su fin Y los encargados de hacer todas las investigaciones y de recabar toda la información hicieron un informe que le entregaron al comité de asuntos pasados de Corea del Sur Quienes evaluarían si se seguía con la investigación o ya definitivamente se cerraba el caso Para los que no sepan acerca de este tema les voy a dar un pequeño super breve rápido informe sobre lo que pasó Resulta que en el año 2009 cuando se estaba grabando Boys Over Flowers Este famosísimo drama protagonizado por Imino y Kohei Sun Una de las integrantes del elenco que era una de las tres chicas que vemos en los primeros capítulos del drama Que le hacen como la vida de cuadritos al personaje de Kohei Sun al ingresar al Instituto Shingua Se suicidó un día de repente en Corea del Sur La noticia de su muerte inundó los titulares de los medios de comunicación, de los periódicos, de los noticieros Y es que se había encontrado a esta actriz muerta dentro del lugar donde vivía en aquel entonces Lo que causó mucho ruido en ese momento fue la forma en la que murió Porque la policía declaró que se había tratado de un suicidio Pero además de eso también una carta escrita a mano que ella dejó Donde explicaba las razones por la cual había tomado esta difícil decisión Y es que según lo que esta actriz escribió en la carta que sé Que por cierto no les he dicho el nombre pero se llama Jan Jeon Si ven que volteó mucho para allá es porque de este lado está mi guión para no cagarla Resulta que Jan Jeon en la carta que escribió Dejó claro que ella había sido sometida a cosas que no le gustaban Por el CIO de la agencia que la representaba Dentro de estas violaciones y violencias que ella sufrió y de los agravios Se relata que ella tuvo que ser partícipe de cosas sexuales Es decir que su agencia le pedía hacer favores sexuales Figuras muy importantes del mundo de los negocios de Corea del Sur Además de que en varias ocasiones según la carta que ella misma redactó Se le había pedido servir como mesera, servir bebidas alcohólicas En un tema muy inapropiado a las personas que acudían a diversas juntas y eventos Que organizaba su agencia o que organizaba su manager Y es que aparentemente la decisión que ella tomó de quitarse la vida Fue provocada por todo el peso emocional y por toda la agresión que ella sufrió Y es que aparentemente lo que relataba en su carta Es que el mundo del entretenimiento no es lo que parece en Corea del Sur Era tan grande la depresión en la que se asumió la actriz Que tuvo que tomar esta difícil decisión Esta información fue la información oficial que dio la policía hasta el año 2018 Días después de su muerte y después de que toda la investigación principal se llevó a cabo Los oficiales y los investigadores y la corte coreana Dijo que todo se había tratado de un suicidio Pero en el año 2018 el caso se reabrió Porque salieron a la luz algunos testimonios Y porque el público coreano estaba pidiendo que este caso no se quedara impune Y que se diera un informe más a detalle acerca de lo que había pasado con este caso Porque la investigación a pesar de que se había cerrado parcialmente No había llegado como tal a un veredicto final O sea la investigación estaba pausada Así que el actual presidente de Corea el año pasado pidió personalmente a la corte coreana Y a la comisión de asuntos pasados de Corea del Sur Que reabrieran investigación y que se investigaran más a detalle Hasta llegar con los culpables de este feo problema De esta fea situación Resulta que durante 13 meses la comisión de asuntos pasados de Corea del Sur Estuvo investigando y la semana pasada el día 13 de mayo Oficialmente concluyeron estas investigaciones Había mucho debate por ahí Porque se había informado que las investigaciones que se habían reabierto Habían ya llegado a su final Pero lo que informaron los medios de comunicación Es que esta investigación había terminado con un informe de más de 250 páginas El cual fue entregado a la mesa especializada Al comité especializado que evaluaría Si llegaba al final esta investigación O se abría una nueva investigación Para hacer más grande el tiempo Y para que se pudiera investigar más a fondo toda esta situación En el informe que entregó el equipo de investigación Que les digo que son más de 250 páginas Se enumeraron 12 situaciones que no cuadran con el informe oficial Y que son las situaciones que ponen en duda Y por los cuales el comité de asuntos pasados de Corea del Sur Tendría que reabrir esta investigación Y darle más tiempo para que los equipos especializados Puedan investigar más acerca del tema Dentro de esos 12 puntos que no se enumeran todos En la información que dio a conocer la policía Se revela que la lista de nombres que dejó esta actriz cuando falleció Pues había sido puesta a consideración Y se mandó a evaluar para ver si era cierto Para ver si era verídica toda la información Y todos los nombres que estaban ahí Se empezaron a descartar nombres Y se llegaron a descartar hasta 10 nombres De personas muy importantes de Corea del Sur No se reveló que tipo de personas eran Ni se revelaron nombres Simplemente la policía dijo que ya se descartaron 10 nombres Porque se interrogaron y todo Pero el resto de los nombres están como Pues no se sabe que pasó Si si o no Dentro de todos los nombres Los principales que figuran son El ex CIO de la agencia que la manejaba Su ex manager Y una de sus compañeras actrices Esta actriz ya veterana Utilizó la situación que estaba pasando Yang Yeong Para poder llegar a un acuerdo Acerca de su contrato con la agencia Que era la misma que las manejaba a ambas Entonces toda esa parte la están investigando Otro de los puntos que también menciona la policía Es que varios de los interrogatorios que hicieron No cuadran del todo Ni con las versiones del año 2009 Ni con las versiones que se les tomaron actualmente Es decir Que todas las versiones de los interrogatorios Como que hay inconsistencias Por lo cual tendrían que hacer Investigaciones más profundas Otra de las cosas que también se mencionan Dentro de este informe Es que interrogaron como a las 80 personas Más cercanas Dentro de ellas están amigos Familiares Y también celebridades que convivían con ella Todos los 80 interrogatorios que hicieron Revelaron lo mismo Que si Que efectivamente Como ella lo dijo en su carta Había recibido malos tratos Por parte de su agencia Por parte de las personas Que la manejaban Lo que dijo la policía Es que De las 80 personas Que eran cercanas A Jan Jeon Habían dicho Que la actriz había tenido Un contrato Injusto Con su agencia Que la había obligado A servir bebidas alcohólicas A varias personas Final de cuenta Lo que dijo El ministerio de justicia Ah Porque ahí les da Este informe De 250 páginas Lo hizo el departamento De la comisión De asuntos pasados Lo hizo como un departamento Específico de investigadores Pero Cuando tuvieron todo el informe final Lo llevaron a la mesa directiva De la comisión De asuntos pasados Es decir Que hay como una Mesa líder Que es la que toma las decisiones Pero como todos los integrantes De la comisión De asuntos pasados No llegaron a un acuerdo Este informe Tuvo que ser llevado Al ministerio de justicia Donde el ministerio de justicia De Corea Se tenía que encargar De decidir El rumbo De la investigación Si cerrarla O continuarla Y lo que el ministerio de justicia De Corea Dijo que si Que se abre nuevamente Una nueva investigación Para poder llegar A un resultado Aún más profundo Y poder determinar Las causas Que llevaron A Jan Jeon A tomar esta decisión Y si es que hubo Personas involucradas Y si hubo delitos Se tienen que castigar Si es que es verdad Toda la parte De que fue sometida A actos sexuales Y que fue Violentada Por el CIO De la agencia Que la representaba Y su ex manager Pues tienen que pagar Ah y oigan Otra cosa Que también se reveló En este último informe Es que Uno de los periódicos Más importantes De Corea del Sur Estuvo involucrado También en este tema Porque al parecer Uno de sus periodistas Violentó Y agredió Sexualmente A esta actriz Pero en su momento Cuando se llevaron a cabo Las investigaciones En el año 2009 Según lo que dijo El ministerio de justicia Y la policía Es que Este periódico Le pidió A la policía Como de que Oigan A mi periodista Y a la gente De mi periódico Involucrada Como que no la involucren Tanto O sea Si investiguenla Pero investiguenla A poquito Y no la involucren Tanto En esta situación Entonces Todo eso Se reveló En este nuevo informe Por lo cual También se supone Que este periódico De Corea del Sur Va a tener que ser Investigado Y va a tener que ser Llamado A declarar Este reportero Nuevamente Para ver Todo lo que pasó Y todo lo que sucedió Y el periódico De Corea del Sur Que está involucrado Ya dio una declaración En la que básicamente Es un chorro Lo que dijo Pero básicamente Se deslindan De todo esto Y dicen que Nada de lo que Está diciendo La policía Acerca de ellos Es cierto O sea que Ni su reportero Ni ningún personal De su periódico Estuvo involucrado En temas de agresión sexual Con esta actriz Básicamente Es lo que dice La declaratoria De este periódico Que ellos no tienen Nada que ver Pero que van a llegar A las instancias legales En caso de que sea necesario Por otro lado También tengo que decirles Que la reapertura De la investigación De este caso Llega en un punto crucial Dentro del entretenimiento Coreano Dentro del K-Pop Dentro del Aula Hallyu Porque recordemos Que durante este año Se han estado destapando Demasiados casos De agresión De violencia Y hasta de prostitución Dentro del K-Pop Uno de los casos Más fuertes Y uno de los casos Que más se está investigando Es el que se destapó Inicialmente Con Sungri Pero que ya han sido Involucrados Diversos integrantes De diversos grupos De K-Pop Hay que ver Que pasa en el futuro Seguramente Esta investigación Va a estar dando Más de que hablar En próximos meses Pues nada chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Es lo que les quería informar Esta noticia Se las quería dar Desde la semana pasada Pero si me quise esperar A ver que es lo que decía El Ministerio de Justicia Para ya poderles hacer Un video completo Espero les haya gustado Les haya servido Esta información Y nos vemos Hasta el próximo video Recuerden que si les gustó El video Se pueden suscribir Darle like Activen la campanita De notificaciones Para que así Youtube les avise Cada que yo suba Un nuevo video También síganme En todas mis redes sociales En la caja de descripción Les voy a dejar los links Y si no Aquí en la pantalla Les van a aparecer Compartan el video Denle muchos likes Porque así sabré Que les están gustando Y pues Nos vemos Hasta el próximo video De noticias Bye